Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El sol se reverdece y el guamullito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El sol se reverdece y el guamullito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una u otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno Ni lo para un pasarrienda Tu amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El sol se reverdece y el guamullito florece Y la soga se reverdece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera No tiene la culpa Que la escena tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flora que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Caballo viejo no puede perder la flora que le dan Caballo le da sabana porque está viejo y cansado Que el cielo tiene horario, dispete en el calendario Son, son, son Mami Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Caballo le da sabana porque está viejo y cansado Que el cielo tiene horario, dispete en el calendario De las viejitas pero bonitas de catálogo para ti